El tito Iñaki Madre mía El tito Iñaki El tito MC Gente aquí Este si que es el que te enfoca Voy eh El lancha Por favor Voy eh ¿Vos vais a pegar? Nah se esta pirando Le he dado a la barca solo Entonces venis conmigo a muelles Por tirarme Espera Yo iba a pillar aqui a lootear un poquillo Me he tirado a muelles eh Me has que lootear vale Uibo No Si va aqui no hay camión Ah si va Pero cogete la esterolina Igual voy andando y voy pillando material Registra cofres en muelles mugrientos ¿Ella de esta semana o de la pasada Madre? No tengo ni idea De esta diria que no ¿Tu la has hecho? No Creo que si que la hice Estaba con cocos me parece Tengo un desplaz aqui eh Osea Como he picado Ah si es de la semana pasada Porque yo el viernes bajé a casa de Sugus Y... Y la hice Vamos 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 Me llevo los salpicones eh En vez del mini Me llevo los salpicones eh En vez del mini ¿Donde esta disco? A Mario pescando por ahi Vale, vale Vale, vale Vale, vale Ojo un cofre tocho Si me viene una pistola Dame una de combate que me quito la pampa azul esta de mierda Vale, vale Ostia, eso es un fusil táctico eh Mario que escopeta llevas? La pampa azul Te iba a decir que te la cambiaba Pero... Me ha quedado un cofre tio Si te iba a decir que te la cambiaba Pero... Me va a hacer la misión? Toma. Primera misión de esa temporada hecha. Nada, perro. ¿Tú dónde estás, Monisa? Estoy yendo... ¡Hostia! Estaba yendo hacia... Hacia ti, pero cae otro. Sí, yo estoy dentro, tío. Tú a ti también. Cerrarme. Hay que parar de aquí. ¿Tuvimos alguna montañica o algo? Es que aquí... es que ni escucho, gente, o sea... Los santos. Hostia, no me has paz, tú. ¿La quieres, Mario? Nada, pílatela tú. No, sí, la he pillado. Si te la puedo llevar. Y las pas... no va a hacer nada, o sea... A tú le vas a dar mejor uso, eh. Me cago en mi puta madre. Aquí esperando el puto drop para un puto fusil de asato con mirador. Los cojones. Hostia, qué rabia, tú. Y balitas y... y cosas. He cogido... he cogido tres gordos, eh. Tampoco me ha dado demasiado, o sea... No, te habrá dado un equipo hecho bala. No hay nadie, de verdad. No hay nadie, de verdad. Qué murrimiento. Y tres mil escudos. Oye, pero la gente, ¿dónde está? Afuera, coñas. Que el punto es pequeño, eh. Bueno, voy a... voy a ir hacia vosotros ya, ¿vale? Así, si nos pillan, pues no te hago. No hay nadie, de verdad. Pura madre. Tengo más bala de puto de salto. O sea, el mojid es espectacular para ultiar. Desde adentro lo escoges. Y son las cajas de munición. Hace mucha vida. No hay nadie. 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 Voy a chequear comercio Esa temporada también está la tarjeta personal Esta de romper árboles Yo que sé, si o eso no tengo ni idea No, si yo tampoco Pero esa se hizo vamosa porque eran como La parte 3 de 5 eran como 100.000 árboles Se hizo vamosa porque eran muy buenos Lo único que sé es que ha metido como 7 o 8 tarjetas Pero es para las armas No he mirado cuáles son Las tendré que mirar Madre de Dios ¿Qué coño hazo? No hay nadie Dios santo ¿Helicóptero? Ya verás que esto me va a dar Nada más subir la montaña Helicóptero Ah, está aquí Ah, está aquí Le están disparando al helicóptero Le he dado 22 a 1 Hasta arriba 50 Está quieto en el aire El helicóptero Ahora se mueve 22 a otro Me ha pegado un esnipazo, loco Se han tirado Se han tirado ya Ya lo he visto Se han tirado a la parte de abajo Nada, me ha tido que dar un esnipazo estando yo en movimiento No puedo llevarme las boogies No puedo llevarme las boogies Tío, qué asco Mr. Pelican Blacky me estás rascando a mí Me suben, eh ¿Qué? ¿Qué me dieron a...? ¿Munista, cabrón? Son dos, eh, solo 105 al de abajo ¿A cuál de los dos de abajo? Al de la izquierda Uno que iba de negro Ah, les bajó a chuparla No tengo fusil de asalto, pero ¿Bajáis? ¿Ah, están ahí? Sí, aquí 22 Mira, me he quedado Muy buenas granadas, la verdad ¡Oh, 130! Muerto a uno Si me he cargado el otro día Les he hecho la mierda esta de tirar el impulso y entrar La verdad es que me ha quedado bastante bonita ¿Me llevo? Bueno Hay floppers aquí Dos pescados, eh Está bonita, que te falta vida Alguien va a llevar los floppers Yo no Ya con curaciones Dios santo Aquí llevo las granadas estas que vienen muy bien, la verdad Aquí hay gente, por fin Dios santo Hay uno en la casa, puede ser Hay uno aquí volando Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno Casi sin escudo Sin escudo Está bajo amonita ¿Me he dado 35? Lleva lo de los grotes ese Eh, tengo aquí dos Muerto uno Me ha cogido una tabla Me ha cogido una tabla Estoy desculpado Muerto otro He cogido la tabla De Silver Surfer Venga, que te bromas Ven, ven, ven A ver, lo he cogido Eh, al fondo ahí Creo O al otro lado Si será yo, o al contrario Ojo, mira, 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 mierda Ahí Eh, aquí, aquí, abajo Aquí hay una mejor puntería de la historia ¿17 blanco? Me iré con la tabla esta Eh Está nada este pavo de aquí Vale, sí, sí, está nada Yo tengo 20 de vida Me curo y voy Eh, hasta no puedo hacer nada más What the? Tío, me dan en el aire Tío, venís tiros flashes, eh Tengo aquí flashes Dios santo No, olvídate tío No, olvídate tío, de verdad Qué asco me dais Ojo, ojo ¿Qué dices? Qué barbaridad tío Vale, fuera, fuera este Fuera este Vale, solo, 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 solo ha quedado uno El de arriba, este Nada, le, le, le ve yo un poquillo Para que podáis avanzar vosotros Escucha, hago una cosa Me tiro la, 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 la de super surfer Y voy pa' allí O sea, en plan Y le, y le paso Para que veáis vosotros en plan más Ojalá Ojalá No 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 Está ahí arriba No Eh, os tiro, eh A mí, a mí, si me tiro es mejor pa' allá Ya no Me he tirado, eh Te falta esta, esta, esta Ya está Vale Te van a dar aquí Eh 37, 37 Va blanquísimo Ojalá 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 Estoy jugando el billa-billa Vamos A chupar, tío Oye, que hostia, me ha pegado con el sniper ¿Lo has visto, Muni, esa?